Y este es el color de tu corazón Bienvenidos a Pasión de Martu Los calzones en el piso Hola chiques Chiques hablando de canto Volvió Céline Dion Vamos a hacer un video de actualidad Pero Céline Dion cantando en la Torre Eiffel Juegos Olímpicos Pero impresionantemente fabulosa Lloré, me emocioné Volvió Céline Después de 4 años de no estar en el escenario Por esto que tiene No impresionante Pero pará, pero vos me estás mirando de atrás de cámara Con esa carita, mamu Pero vos sabías Robert de todo eso Todo el mundo sabía Martín Eso no estaba ni enterada que eran los Juegos Olímpicos No sabía, literal Bueno pará Vamos a hablar con todos los chiques de todo esto que están del otro lado ¿Ya se suscribieron a mi canal? ¿Le dieron like? ¿Comentaron? Todo impresionante Anda a hacerlo Mientras vos Robert ponémela Ponémela Me lo estoy dejando un poquito más lejos el micrófono Porque si no es como que se escucha muy fuerte Pareciera Ser y yo ni enterada Así que nos vamos Mandame la apertura Y ahora volvemos con un programa fabuloso De actualidad Popochi Ponchame Ponémela Vamos a hablar después de todo esto Dale hablamos después de todo esto Dale Hablamos después de todo esto Bienvenidos a un nuevo programa de este programa Impresionante Pasión de Martu Un programa que va a durar una hora y 45 minutos Sin parar, fabuloso, sin edición Así a super mega peluche ¿Por qué? Yo por lo general cuando hago los programas de actualidad Los hago grabando la pantalla de mi otro celular Y entonces ustedes pueden ver lo que yo estoy viendo Y la 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 ¿Qué está pasando con mi otro teléfono? No lo sabemos Pero no se está conectando a internet Por ende no puedo ver las cosas acá para que ustedes también la vean Así que lo que va a suceder Lamentablemente de una manera muy egoísta Es que yo voy a ver cosas que ustedes no van a verlas ¿Sí? Voy a tratar de poner una fotito Para que ustedes vean las fotos Si estoy leyendo un texto o algo por el estilo Pero como que no van a ver como a tiempo real Mi escroleo ¿Entendés? Problemitas técnicos Por el momento ya vamos a resolver con la producción Estamos hablando A ver si rompemos la cajita chica Y hacemos una inversión Ya estamos viendo Pero... Bueno nada de eso Vamos a ver un poquito de actualidad La idea mía es subir este video hoy Así que va a subir a peluchazo Como quien acabo de grabar un streaming Y sube el video hoy No, no O sea ni en la gran edición Ni nada No sé ni si llego a poner la fotito Si no se llega No se llega Lo importante es hablar Eso De lo que sucedió Impresionante Espectacular Y después decime si tú gustas Este formato así Como que va Como que así Como que lo que viene Casi que sin edición ¿Entendés? La gente dice que ahora La gente La gente dice Que ahora la gente Valga la redundancia Elige más la cosa Con menos edición No sé por qué Porque lo ven como más real Como más genuino Como más verdadero Puede ser ¿Será verdad? ¿Hacemos una prueba con este video? Como tipo No te digo Nada de edición Porque siempre hay como baches Así que alguna cortecita Alguna cosita Así como que así Pero lo mínimo E indispensable Empecemos con el programa El día de hoy Y con los temas Del día de hoy Electro star Looking for someone Electro star Looking for someone Electro star Looking for someone Se me vino Electro star a la cabeza No sé por qué Hay un grupo nuevo Tipo las nuevas bandanas 2024 Que se llama Caos ¿Puede ser? Un equipo argentino Así un grupo De chicas Ya otra vez vi un video Bueno para no Vamos a ir a actualidad Vamos a hacer como un vuelo Arrasante a actualidad Así como rápido ¿Si? Sin tanto pedo Por eso vete Y pega Tu casa Tu pedo Y pega la vuelta Seguramente Si sos de alguna parte De latinoamérica Que no es de argentina Vas a reconocer Esa canción Que te estoy cantando Porque es de los hermanos Pimpilena Nada más y nada menos Y en esta noticia Que te voy a dar A continuación Dice que Joaquín Galán Habló sobre la salud De Lucía Che pero para Y si acercamos un poquito A la computadora No sería como un poco Más acertado Porque estoy mirando De costado Viste No me parece Que sea lo ideal Un quilombo Vamos a poner azúcar Vamos a acercar un poco A la computadora Que no se apague Porque ahí estamos En la horna Con papas Y se llega a apagar Vamos a acercarla Un poquito para acá Claro Clarines Clarinetes Viste Así por lo menos Yo puedo hablar ¿Ves? Y tengo el micrófono Porque si no Tipo que Pasión de Martu Bueno Joaquín Galán Habló de la salud De Lucía Galán Y le pide a Dios Que le dé fuerza Porque parece que La van a operar El cantante se refirió A la recuperación De su hermana Después de la operación De un quiste Premagligno En el páncreas Eso es re heavy Pero la operaron Entonces ahora Está como pidiendo Por su recuperación De la operación Pero salió bien De la operación Eso es lo importante El incómodo reproche De Mirta Legrán A Beto Cacela Al aire Vos a veces Hablas mal de mí Le dice Mirta Legrán La conductora Recordó Los rechazos Que había recibido De parte del conductor Cuando había querido Invitarlo a su programa Yuchito González Contó como fue La invitación De Javier Mirella Al teatro Colón Él me llamó La ex BD Dio detalles Del encuentro Que tuvo con el Ex presidente Esta situación De la Yuchito González Y el presidente Y Mire Con sus amoríos Con sus amantes Así como fue Con Con Fátima Flores Todo me parece Tan raro A mí chicos Que decirte No sé Que tratan de ocultar Los días de elegante En Europa Con su hija Su ex Tamara Baez Y el novio De ella Mirá Se fue con Elegante Se fue con el novio Del actual Con la actual Y con la nena Open mind Elegante Impresionante La estamos pasando muy bien El artista Que se encuentra de gira Aprovechó Para llevar a su Junto a su Nueva palestra Te amé a un viejo Claudia Su madre Y su hija Jamaica La gara Guillermo Franchella Habló Por primera vez Sobre las críticas Que recibió De sus colegas Por sus opiniones Políticas Whatever El conmovedor El conmovedor Regreso De Celine Dion De la música Bajo la torre En la ceremonia inaugural De los Juegos Olímpicos De París 2024 Fue una cosa Impresionante La voz Yo nunca entendía Yo pensé Que no 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 la íbamos a ver Más a Celine Dion Cantando Pensé Que ya no Ya hasta que tenías Y no podía cantar más Pero puede Y sigue cantando Impresionante Pero parece que Es como Como una especie De epilepsia Eso del cuerpo rígido Porque es como Que tenés como Episodios Como que de pronto Está todo bien Y de pronto podés Tener un episodio Creo que eso es Nació el hijo Del Pocho Alavesi De Guadalupe Tauro La primera foto Que compartió El exfutbolista Y su mensaje Y su dulce mensaje La 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 Barbie Silensi Acusó al polaco De no hacerse cargo De su hija Se ve mucho No le importa Ay Barbie Silensi Por favor Barbie Te adoramos Te amadoramos Te la pido Pero dale Quejarte de qué Barbie Lo conoces al pelaco Lo conoces al polaco Mamu Dale Te deben pegar Unas revolcadas Muy soñadas Fabulosas Deben tener una química Muy fantástica Y fabulosa Vos sos una relación Toxicisísima No tóxica No le importa a nadie Al polaco Que no sea él Es un chabón Super narcisista Y ves así Bueno Se la chupás O no se la chupás Bueno Y bueno Y se te ocurrió Tener una hija Y bueno Y tuviste una hija Amoro Lo queremos Pero bueno Viste Es un poco Con lo que viene Entonces es como tipo Y sí ¿Qué vas a hacer? Murió Alicia Petty Periodista de espectáculos Y referente de la radio A los 81 años Tras la muerte de su hija Y su milagrosa recuperación De la emotiva vuelta De Raúl Rizo Al teatro Esteban Trebuch Pude entender Que mi papá Se escapara con otra mujer Pero jamás perdonaré Su abandono Che que bueno Que está el pelado Trebuch Se la Un ratito Se la ¿No? Un ratito Con esos tatuajes En los brazos Y así Con las manitos En la nuca Oh Sentadito Así esperando Un Petetún Se Se Me merece Me merece El pelado Trebuch Pilar Smith Confirmó su separación Y explicó Los motivos Del final De su vínculo Estoy triste Pero es lo mejor Dice Pilar Smith El mensaje De Celine Dion Luego de su historia Es histórica actuación De la apertura De los Juegos Olímpicos Mi corazón está con ustedes Y con tu espíritu Nito Artaza Se sinceró Sobre su escándalo De la separación Con Celine Celine Milone Con Cecilia Milone Me falta compromiso En la pareja Ay por favor Pero tipo Pero que duda Cabe Nora Julieta Prandi Julieta Prandi Contó como es La convivencia Con Bautista El hijo mayor De Monotega Está bueno que crezca Dice Impresionante Depende de todo Lo que había pasado Julieta Prandi Con el ex Que le robó todo Blah blah La impactante historia De Kennedy Nació en Haití Y es el nieto Del gran campeón argentino ¿De quién? Aparte tipo Justo aparece Un nieto argentino Un chico que nació En este momento Que estaban Que el tema De la discriminación Que este chico El futbolista Que hizo ese comentario En el micro Que estaban haciendo un vivo Y que estaban Hablando Y que hacían unos cánticos Supuestamente racistas Blah 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 Y homo Todas las fobias juntas Tienen los cantos De los futbolistas O sea Chicos Son todo Utos Entrega El viste Que siempre Para el heterosexual Lo peor del mundo Que te puede pasar Es entregar el tuje Viste Ahora después Tipo Te los agarras solito Todo Quieren que le metas Un dedo Viste Pero después Tipo Para el Grupete Mi amor Son todos machos Activos 100% Alfa Viste Pero después Bien que te están Buscando Para que le hagas Un pt-tum Viste A las activas Machas Todas alfa 100% No Igual Cuestión que Bueno Eso Y aparece Justo Este chico Este chico De color Nieto De un campeón Argentino Quien será Ahora vamos a ver La declaración De amor De Nacho Castañeda Que dejó Sin palabras A Coty Romero Me perdí En su mirada Dice Coty Y bueno Que parece Que confirmaron El noviazgo Y Coty Versus La Tora La Tora Dice que Todo bien Que no pasa nada Que no le molesta Que superado Superado Olvidado Tenemos buena relación Lo quiero a Nacho Así que no pasa nada Con Coty Con Coty Nunca fuimos amigas Pero en serio Nunca fueron amigas Chicos Es como tipo Estuvieron dos meses En una casa De que amistad Estamos hablando Una amistad Se construye Como el amor Como una relación Una amistad Es una cosa Es complejo Es largo No es Tuve dos meses En una casa Entonces Haz íntimas Ahora No sé No considero Que hayan sido amigas Pero bueno Ahí depende ya De cada una Ya es medio personal Entre ellas dos Viste Y bueno Igual con Nacho No sé Como que no sé Si va a durar mucho Esta pareja Me parece que es como Medio de momentánea Viste No sé como que Todo puede ser Todo puede ser Capaz que me equivoco Pero nunca sucede ¿Quiénes son los invitados De Milita Alegrán Y Juana Viale Para el fin de semana? Que Sofía Martínez Los rumores de romance Con Marco Ah Sofía Sofía Martínez La ex de Leuco Parece que está saliendo Con Con este Con la Con la Gino Chío Los piropos A Lucía Salazar Para Emmanuel Macron En la apertura De los Juegos Olímpicos Los piropos De Luciana Salazar Para Emmanuel Macron En la apertura De los Juegos Olímpicos Ahí está viendo Donde pica Que le den de vuelta Una mensualidad Leulí Porque Ya no le alcanza Con lo que le mandaba El otro Vixi Politaque Habló de las versiones Que la vinculan Con un empresario Millonario Y por supuesto No va a salir Con un pobre El chico Te la pido Nazaré Nazaré Cumplió 50 años Y festejó En su familia En la plaza En Brasil Gracias vida Por tanto La reacción De Cinta Fernández Luego de la fuerte Discusión del aire De Roberto Castillo Con su ex esposa Desde su internación Ahora voy a hablar Del tema de Cinta Fernández Desde su internación Juan José Camero Habló sobre su salud Y aclaró Su situación económica Ah Este es el que estuvo Un gran hermano El de la plata Lucía Galán Reapareció En las redes sociales Luego de su operación En un emotivo video Ah bueno Pero está bien Entonces apareció En un video Quiere decir que está óptima Digo Se está recuperando Pero bueno La esperada serie Que revela los secretos De un famoso diseñador Alemán El actor No es el de Koso El de Damer Creo que sí Máxima Conoce la fecha exacta Del estreno De la serie Sobre la reina De Holanda El sorpresivo Regreso De Mel Gibson A la dirección Una avioneta A la mafia Y un piloto Doble para Tiki 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 Robert Dowie Jr. Regresa a Marvel Como Doctor Doom El nuevo Gran villano Del UCM Tengo cosas para Vamos a hablar un poquito Sí No voy a hablar acá No voy a hacer un video Aparte hablando de Deadpool Vamos a hablar acá Un poquitito Y hablamos del UCM También Secretos de You Revelaciones inesperadas De la exitosa serie Fin del misterio Así se filmó Una de las escenas Más icónicas de Matilda Cómo conducir Nada más Nada más Nada más Bueno, para Vamos a ir con esto Del UCM Un poquitito Robert Downey Jr. El que Nuestro querido Iron Man Resulta que ahora Parece que va a ser villano En todo lo que es El mundo Marvel En el UCM Como se llama Y ahora Impresionante Robert Downey Jr. Va a ser el El villano Me parece raro Igual que ahora sea villano Me gusta que lo pongan En un rol de villano Después de haber sido Como tipo Como que el mega superhéroe Como el icónico superhéroe Amoroso Bueno y todo Amoro Me gusta que lo pongan En ese personaje Pero me parece raro Que haga de malo En Marvel mismo Donde lo conocemos Como el personaje Como que fue Iron Man Que ya la quedó Excepto que sea Como una especie De Iron Man Que es como Otro Iron Man Del multiverso Pero que en realidad Es uno malo Y que lo justifiquen De ese lado Porque si no es raro Que en el mismo Marvel Te pongan a un personaje Tan icónico Como Iron Man Como de villano Ahora No sé Medio raro No sé No entendí eso Me gusta por un lado Y no me gusta por el otro Es como medio extraño Después Así Rasante Fui a ver Esto Viene Story Time A esa que estamos Vamos con Story Time Fui a ver Deadpool y Wolverine Ok Salí un poco desilusionado Para la gente Que no la vio O que la tiene que ir a ver Tipo No sé Como que mucho spoiler No voy a dar Pero bueno No sé Es como que No voy a decir Que es mala La película No me pareció buena Pero si es una Sos como muy Muy fanático Y sabes como mucho Mucho No sé Tiene No sé Yo soy muy fanático De no leo los cómics No soy un chabón de cómics Pero tipo No sé La película tiene como Demasiado chiste Para mi gusto Y para mi gusto Fue como una especie De la pistola desnuda 20-24 ¿Entendés? Es como que ya fue Como una sátira Como una cosa Como más bizarra No sé Siento como que le sacó Peso a toda la cosa Que iba a ser importante En la película Desde la villana Hasta la pelea No sé Entiendo los chistes Me parece divertido Los chistes Está bueno Lo de los chistes Pero me parece Como que Viste tipo Todo tiene un límite Papi Todo en su justa medida Me pareció como un poco Exceso todo Y no tuve Y no tuve como escenas Icónicas Que diga Esta escena Fue una cosa De locos El principio De la película Fue muy bueno Y hablando Del principio De la película El que baila En el principio De la película Chicos Es un rubiecito Bailarín De Los Ángeles Que lo conozco ¿Podés creer? La otra vez veo una foto Del que hizo Del que Hizo de doble De Ryan Reynolds En la primera escena Y veo la foto Y digo Pero yo lo conozco A este chico Lola Pará Tengo una historia También Y yo a veces tipo Me gusta contar Pero después yo tipo Van a No puede ser que Cada cosa Me cruce Tenga algo Que acotar al respecto Pero con este chico Yo una vez estaba Con ustedes Que conocen Toda la historia De Firulais Que fue el chabón Con el que yo me vine A Estados Unidos Esta última vez Que me vine Que yo me vine A la casa de él De la casa de Firulais Por dos meses Estuve en la casa de Firulais Yo estaba una vez Con Firulais En un Starbucks Que estaba enfrente Al 24 hour fitness Que es uno de los gimnasios grandes Que ahora ya no está más Ese gimnasio Estábamos en un Starbucks De esa esquina Donde siempre nos juntábamos En ese Starbucks Con él Con Firulais Y había un rubiecito Sentado ahí Tipo muy bonito Bueno bonito Si no sé Bonito A mi no era mucho mi tipo Pero un rubiecito Viste Como medio insulzón Para mi gusto Yo soy más como Del rubio vikingo Viste Tipo no Como del rubiecito Tipo veintianiero Viste así cari lindo No Entonces nada Después estaba ese rubiecito Sentado Y estaba la Firulais Que le supuraba La cachufleta Y Y agarro Y como que lo mira Y como que me dice Y yo tipo No le voy a ir a hablar Después a mi no me gusta Y él como que me quería tirar a mi Viste Tipo De carnada Viste Y yo tipo Entonces él va y se le acerca a hablar Se le acerca a hablar Y dice No sé que le dice Y me agarra como de enganche a mi para hablar Y ese tipo Nada Bueno Me presenta Es mi amigo de Argentina Nada Tú 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 Él es bailarín Está acá porque baila Me empieza a revender como bailarín Viste Y este chavo dice Yo también bailo Y dice soy bailarín Así mira Dije yo que sé Capaz que me está mintiendo Me está jodiendo Capaz que bueno Es Los Ángeles Acá te cruzas Bueno acá Ahora no estoy en Los Ángeles Pero cuando estás allá Te cruzas mucho bailarín Mucho Yo con todos los chavones que iba Y a veces tipo Parchaba Todos se dedicaban a la industria Viste Había uno que trabajaba en Disney Y el otro que trabajaba en Netflix El otro que trabajaba en Paramount El otro que trabajaba en Amazon Todos tenían algo Uno era director de este El otro era escritor El otro era director El otro Viste Te cruzas con mucha mucha industria Se podría decir Cuestión que bueno Nada Nos ponemos a hablar Amorosos Yo también bailo Ah mira que bueno Te paso el Instagram Le pasé mi Instagram Me pasó su Instagram Bueno nada Divino Divertido Amor Lo seguí Me siguió eso Bueno plan Queda ahí Lo estoy bailarín Y después yo tipo Lo empiezo a ver Con el tiempo Empiezo a ver su Instagram Me lo baila Y tiene bailar fabuloso Es tipo un alto Re mega bailarín ¿Entendés? Pero tipo re Y lo veía bailando Tipo amor Amor Y ahora cuando veo Tipo lo de Deadpool Él fue el que baila El chico con el que me junté En el Starbucks Es el que bailó En la apertura De Deadpool And Wolverine ¿Entendés? En toda la Bye 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 Que está lo de NSYNC Así que toda la primera escena De Deadpool Y Wolverine Me encantó Amé Adoré Me gustó toda la situación El esqueleto La cosa La pelea Todo eso me gustó Después sentí como que Se fue desdibujando todo Lo vi como de más No sé No No la disfruté del todo ¿Entendés? Llegó un momento Que era como tipo Pero ¿No? ¿Con qué necesidad? Ay para Y esto No sé Hay como un montón De situaciones Voy a meter como spoiler De todos modos Porque ya se estrenó ¿Qué se le hace? Pero para que se entienda Un poco Un poco Mi descontento ¿Viste? Es como que no sé Hubieron momentos Como que icónicos De la película Que me parecieron Que estuvieron como Como desaprovechados ¿Viste? No, no Como que le quitaron Le quitaron fuerza a todo Todo tenía un chiste Igual también me dicen que A ver El personaje de Deadpool Del cómics Y de donde viene Esto del tiempo De esa cosa Esa sátira Ese chiste Ese humor negro Ese humor sexual Ese humor que amamos Nos encanta Adoramos Me fascina Porque yo soy así ¿Entendés? Pero es como que No sé Casi que pareció Como una película Que se armó Para hacer una catarsis De Marvel ¿Entendés? Como que Marvel Tipo sacó una película Para justificar Todo lo que le fue mal Todo Para reírse de sí mismo De última Que no me parece mal Pero me desdibujaron Las escenas No hubo como una escena De acción increíble Era como todo Era ahí Vas a disfrutarlos Y vas a escuchar chistes Y referencias Y Y Y Y Y Y Y Deadpool Criticando a Marvel A Disney Y a Fox ¿Entendés? Creo que es como de ese lado Porque ni siquiera era Como que tenía la reacción Como la tiene The Boys Por ejemplo ¿Entendés? Que tiene clasificación R Porque es súper súper sangrienta Pero es como tomado Como un tema Es como más serio ¿Viste? Acá yo sentí como todo Muy desdibujado Hasta el momento súper icónico Que era el Wolverine Que se pone la máscara ¿Viste? Era como todo Y venía un chiste de Deadpool Y de pronto aparece Nicepool Y todos los Deadpool Que aparecen Y no sé Era todo como que A mí personalmente Como que Todo bien con los chistes Entiendo Bla, bla, bla Pero siento que fue como todo un exceso Y todo ese exceso Desdibujó Todo lo que es la acción Que queremos ver Y la violencia Y la sangre Y la ¿No? Siento como que Tampoco hubo Más que el principio Que estuvo súper marcado La introducción del programa Me faltó como el desarrollo De De la película Más claro No sé No me gustó Eso Whatever Cuestión que Habiendo dejado Salimos del UCM Salimos de todo lo de Marvel Y bueno Y todas las películas que vienen Y series Y bla, bla, bla Que eso lo ampliaremos En otro momento Si te gusta Coméntame Que hable algo más de cine Que haga algo aparte de cine Pero ya hablaremos Un poquito más de todo el tema Seguimos con un par más de noticias De que bueno Volvió Selin Dion Volvió a cantar Nos encanta Que vuelva Selin Dion Ah, y para ahí va a hablar De Cintia Fernández Con la mina Esto Cintia Fernández Ay, qué tipo Rara Cintia Fernández Es una mina Que nunca me terminó De cerrar ¿Viste? O sea, tipo Nunca Nunca la terminé De sentir como Genuina del todo Siempre la sentí como No sé No sé si es Violenta Pero como A la defensiva Constantemente ¿Viste? No sé Nunca la sentí como Como genuina Siempre me dio como Medio falsa Cintia Fernández En realidad Capaz que me requivoco Y es un juicio de valor Que uno hace Sin conocer a la persona Claramente Como suele suceder Pero Pero no me cae No sé Me cae rara Y se puso a salir Con un chabón Que estaba casado Que ahí viene el tipo Va a ver Acá lo que hablamos Todo el tiempo Nadie le roba nada A nadie ¿Sí? El esposo Se calienta con otra mina O lo que sea Y se va Bueno Es cosa del esposo Tipo nadie te robó Tipo la mina No le puede echar la culpa A la otra mina ¿Entendés? Eso es así Pero Cuando Cintia Fernández Cancela tanto Y critica tanto A una China Suárez Por lo que hace Porque cuando son casados Porque bla 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 Cuando criticas tanto eso Y después vas Y te terminas saliendo Con un chabón Que también está casado Y bla bla Y después se le lava las manos Y dicen Ah no Pero yo no fui Pero yo cuando él estaba No Pero ellos estaban Y bla bla Pero mientras tanto Ella Él estaba con su esposa Y vos Él era tu abogado ¿Entendés? Primero y principal Andás a ver cómo llega a ser El abogado de ella No sabemos Y en ese transcurso Él seguía en pareja Y bueno Y de pronto Viste Tipo como que se fueron Enamorando Lo que fuera El chabón estaba casado No me jodas Cintia Viste Digo Que insisto Nadie le roba a nadie Y ahí no hay culpa de nadie Y para mí Tipo eso es como que Bla La vida misma Las relaciones se terminan La calentura se pasa Bueno nada Y pasa lamentablemente ¿Qué se le va a hacer? Pero Digo Si ya tanto que levantas El dedito Juzgando a los demás Como a la China Suárez Bueno mi reina Viste Así que ahora Bancate toda la que se viene Toda la que está sucediendo Porque se está agarrando él Con la ex Y todo el mundo Lo que habla de Cintia Y que la roba choma ahora Bueno whatever Así que no sé Eso Y enseguida No pero justo Yo empecé a salir con él Cuando yo me di cuenta En el momento exacto Donde él dejó de estar enamorado Y en ese momento Fue que yo le dije Tipo bueno ¿Qué te parece Si empezamos a probar Ahora que te desenamoraste? Raro Como que los tiempos No cierran ¿Viste? Entonces eso Ah bueno Canterín Full Up Y también aparte de Canterín Full Up Tipo Secazoriana y Dybala Wow Que emoción Nada Tipo princesa de Disney Y todo hermoso Todo fabuloso Bueno y bla Eso Secazoriana Y Dybala El vestido Dolce y Gabbana Bla Divina Le mandamos mucha luz Y mucho amor Y que bueno Y que cumpla todos sus deseos Y que tenga sus hijos Y bueno Y que horne de pasteles Y todo lo demás Con Dybala Fabuloso Fantástico Eso por un lado Y después creo que nada más No hay mucho más Que esté pasando Chicos realmente Yo le estoy poniendo voluntad Pero no hay nada Que haya pasado en la actualidad Como para que estemos hablando De una manera regia No sé si hubo alguna pelea De alguien con alguien ¿Qué querés que te diga? De los adolescentes Que se pelean ¿Viste? Pero no Pero bueno Podemos hacer un programa Así medio cortito ¿No? Así como que lo subimos así A peluchón Subimos así a peluchón Bueno Suscribite a like Comentí y compartí Este videíto Que es como una especie De stream Que acabamos de hacer Así como hablando Un poquitito Un vuelo arrasante Y nos vemos en el próximo programa De este programa Era como para hacernos compañía Este domingo Tan solitario Yo sigo acá en el hotel Estamos en Carolina del Norte Armando todo el schedule De lo que se viene De los viajes De toda una cosa de locos Mucho blogging Mucha cosa Mucho tiro Mucha cosa golda More real Hablando de No ¿Por qué esa maldad? More real Embarazada De vuelta La luchona original La luchona original Mirad Impresionante La luchona original A, 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 hey Cuestión impresionante La more real Embarazada O sea, todos los quilombos Que tuvo con delante Que el hijo Que el papá Que el abuelo Que no lo No, no se hacía cargo Del cose Son como Viste tipo Ella agarra Tiene hijos de rehenes La more real Bien fiel al luchonismo ¿Entendés? Es como que Ya otro remate Esto Un poquito más de plata ¿Viste? Entonces Impresionante Otro hijo más ¿Es necesario? No, no es necesario Pero no, no Viste Pasó con el anterior Bueno, pasó Ya la segunda vez Dale ¿Para qué? Para tener al nene En la calle De acá para allá Que el abuelo No le compre un departamento Que el abuelo No Viste, no sé Me parece Bueno, ¿qué querés Que te diga? Es No sé No voy a decir nada más Eso Fabulosa Viste Pero bueno La entendemos De todas modas Porque anda siempre Con todos esos Ex presidiarios Presos Que una también La haría Viste Yo también Estendría tipo 45 millones de hijos ¿Qué querés que te diga? Así que bueno Eso More real embarazada Y no sé si hay alguna Que otra Cosa Para subir No, creo que no Bueno, nos vamos Ahora después de última Volvemos Whatever Hacemos otro video Así a peluche Cuídense Chao La cuestión Gracias por ver el video.